Ya, ya llegaron, Sweetie y Bron junto a Antoine Así es, yeah Yo me enamore de una grilla con todo lo que tiene que en su cuerpo tenia, que booty Yo me enamore de una grilla con todo lo que tiene que en su cuerpo tenia, hacer it Yo me enamore de una grilla con todo lo que tiene que en su cuerpo tenia, que booty Yo me enamore de una grilla con todo lo que tiene que en su cuerpo tenia, hacer it Ella es una grilla, yo ya lo sabia, por fuera cara de angel pero por dentro agresiva Que me enamoraría, ni yo lo creia, es una diosa y mis impulsos lo domina Pero que maldito bomba el que se carga, Louisville Pratt o Gucci eso es lo que le encanta No viste barata, pero ella nunca canta, que busco un pato para que guste la conflasca Yo me enamore de una grilla con todo lo que tiene que en su cuerpo tenia, hacer it Yo me enamore de una grilla con todo lo que tiene que en su cuerpo tenia, hacer it Yo me enamore de una grilla con todo lo que tiene que en su cuerpo tenia, el booty Yo me enamore de una grilla con todo lo que tiene que en su cuerpo tenia, hacer it Ella comienza a preparar, ella quiere todo, empieza a bailar Money, 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 me deja pelado y encunetado. Me hizo probar a Witte calzón. Mira ese booty me tiene embobado. Haciendo cocada y tomando caña para la piraña. Como pide Uber, la condenada, echa la ñiñada. Ya no más, ya no más, ya no más. Me tiene fregado, esa señorita le quita la tinta. Solo quería montar el tira. Yo me enamoré de una grilla con todo lo que tiene que su cuerpo tenía. Haceré. Yo me enamoré de una grilla con todo lo que tiene que su cuerpo tenía. Haceré. Yo me enamoré de una grilla con todo lo que tiene que su cuerpo tenía. Haceré. Yo me enamoré de una grilla con todo lo que tiene que su cuerpo tenía. Haceré. OJBB.com. Ay, no. Lo normal. Purchase your tracks today. Así es, papá. Eso es lo que hizo la grilla. Yo me enamoré de una grilla con todo lo que tiene que su cuerpo tenía. Haceré. Ay, esa mujer. Muy pirilla. Muy pirilla. Muy pirilla. Ay, Diosito. Ya no sé qué hacer. Pero bueno. Ese chala, viste a esa mujer. Ay. 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 Ay.